¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En las últimas horas ha habido mucho revuelo por internet, sobre todo por Twitter y por Instagram, en el fandom jurásico. Porque recientemente, tan recientemente como ayer mismo, Sam Neill, nuestro querido Alan Grant de la saga de Jurassic Park y Jurassic World, concedió una entrevista en televisión, una de estas entrevistas a las que nos hemos acostumbrado mucho ahora, en el que la persona entrevistada está en su casa cómodamente conectado con la cámara a distancia, estas cosas a las que nos hemos acostumbrado este año. En cualquier caso, Sam Neill estaba allí contestando preguntas y haciendo mención a su participación en Jurassic World Dominion, la sexta entrega de la saga. Y tercera película de la saga en la que aparece su personaje, Alan Grant, que es el favorito de tanta gente. Pues bien, dijo algo Sam Neill, que muchos han calificado de hacer un Tom Holland porque se le escapara, pero bueno, otros consideran que es algo que tendría permiso o que podría comentar como tal. En cualquier caso, ha habido mucho revuelo porque ha comentado la presencia de un nuevo dinosaurio. Y lo ha dicho citando el género de este dinosaurio. O sea, ha dicho básicamente qué dinosaurio es este dinosaurio nuevo. Si no queréis saber nada en absoluto, pues directamente, bueno, ya os habréis comido el título del vídeo y el inicio del vídeo. Pero si no queréis ver cómo este hombre, cómo Sam Neill, suelta este bombazo, pues mejor que nos sigáis viendo. Pero si queréis entraros de todo, pues adelante. Ahí os lo dejo. Como sabéis, no voy a estar comentando filtraciones de esa gente que va sacando cosas del rodaje a hurtadillas. De esas filtraciones que se comentan en foros, que hay mucha gente que está diciendo que si se va a cumplir o no se va a cumplir. Que si esas fuentes otras veces han acertado con lo que iba a pasar en Fallen Kingdom o no. No voy a comentar nada de eso. Pero es que esto es el propio Sam Neill concediendo una entrevista a los medios de comunicación, a una televisión. Con lo cual esto, pues, hay que comentarlo. Y es que el dinosaurio que menciona Sam Neill, que aparece en esta nueva película, es Giganotosaurus. Se trata de un dinosaurio que ya ha aparecido, por ejemplo, en el juego de Jurassic World Evolution. Por supuesto, en Jurassic World Alive. Y que es uno de los favoritos de los fans del mundo dinosauril, por decirlo de alguna manera. Porque es un dinosaurio que rivaliza en tamaño o que algunos apuntan a que podría ser incluso más grande que el propio tiranosaurio. En esta entrevista, Sam Neill se refiere a él como el mayor dinosaurio. Y es el mayor dinosaurio carnívoro en potencia. Es curioso porque justo fue en 1993, fecha en la que se estrenó la primera entrega de la saga en cines, Parque Jurásico, cuando se descubrieron los primeros fósiles de este nuevo dinosaurio. En concreto fue el aficionado Rubén Carolini, quien encontró una tibia de este dinosaurio cuando estaba recorriendo las cárcavas de la provincia de Neuquén, en Argentina. La excavación tuvo lugar gracias a la Universidad Nacional de Comahue. Y finalmente este dinosaurio fue publicado ya oficialmente definido y publicado en una publicación científica en 1995 por los paleontólogos Rodolfo Coria y Leonardo Salgado. En esta época, más o menos durante los 90, hubo un aluvión de repente de cálculos de grandes dinosaurios que parecía que iban a arrebatarle el trono del mayor dinosaurio carnívoro a Tyrannosaurus rex. Uno de ellos es Carcarodontosaurus, encontrado en África. De Carcarodontosaurus no hay mucho material, pero ahí viene la novedad y lo que mola realmente de Giganotosaurus y es que de Giganotosaurus tenemos un 70% del esqueleto. Tenemos parte del cráneo y gran parte del resto del esqueleto, tanto el esqueleto de la columna vertebral como de sus extremidades. No tenemos el esqueleto completo, no podemos medirlo, digamos, del hocico a la punta de la cola y decir cuánto podía llegar a medir, pero gracias a algunos de los ejemplares que se han recuperado, se le han calculado unos 13 metros, que es lo que mide Sue, la mayor tiranosaurio prácticamente completa encontrada. Y de ahí que esté esta especie de competición por ver si Giganotosaurus, como su nombre indica, eso de gigante, sería más grande o tan grande como un tiranosaurio. Yo digo que al menos tan grande como un tiranosaurio sería. ¿Más grande o menos? Pues vaya usted a saber, ¿no? Esto muchas veces da, a veces está un poco de risa, lo de qué dinosaurio podía ser más grande o más largo, porque si os fijáis en la naturaleza, muchos animales, muchas especies de animales, tienen individuos que son de muchos tamaños diferentes. Hay unos más grandes, unos más pequeños, unos más robustos, unos más delgaditos. Pero bueno, con la evidencia que tenemos a día de hoy, Giganotosaurus podía haber sido tan grande como un tiranosaurio. ¿Es un pariente del tiranosaurio como tal? No. En realidad, tanto Giganotosaurus carolini como Cárcarodontosaurus saharánicus pertenecen al grupo de los Cárcarodontosaurios, que a su vez son halosauroideos. Ya vimos un halosauroideo, bueno, en realidad vimos dos, pero bueno, ya vimos un halosauroideo bien representado en Jurassic World Fallen Kingdom, el mismísimo halosauroideos en forma de un juvenil, y también lo vimos en el corto Battle at Big Rock, encarnado en un ejemplar un poco ya más adulto y de hecho más tocho y más robusto. He dicho que en realidad vimos dos, porque en la mansión Lockwood se veía también a Concavenator, que también es un Cárcarodontosaurio, solo que un poco más primitivo. De manera que en la saga ya hemos tenido como tal un halosaurido como tal, halosauroideos, hemos tenido a un Cárcarodontosaurio primitivo como Concavenator solo de fondo, como en esta especie de escultura o animal disecado, o a saber, porque cada vez nos dicen una cosa, y ahora por fin vamos a tener al parecer un Cárcarodontosaurio de los grandes en todo su esplendor, como es Giganotosaurus carolini. Bien, Giganotosaurus vivió más o menos a mediados del Cretácico, hace entre unos 99 y 97 millones de años, por lo que se ha podido estudiar en la geología de los yacimientos en los que se ha encontrado, vivía en la Patagonia argentina y se alimentaba básicamente de todo tipo de animales que vivían allí. De hecho, podía incluso haberse alimentado de titanosaurios como Argentinosaurus. Solo que, claro, normalmente los depredadores no van a por los ejemplares más grandes, más robustos y más sanos, sino que intentan ir a por las crías, los individuos más viejitos, los que estén enfermos. Por mucho que me encantaría imaginarme una escena de un Argentinosaurus gigantesco de más de 30 metros y de un Giganotosaurus intentando comérselo una batalla acampal a lo bestia, habrían ocurrido, pero es más fácil que estos Giganotosaurus se alimentaran de animalillos más pequeños o en caso de atacar a algunos titanosaurios de gran tamaño como Argentinosaurus, fueran algunos que fueran un poco más débiles o un poco más pequeñitos. Vaya. Respecto al trasfondo de la película, sabemos, ya sabemos que el material genético de dinosaurios está en posesión de mucha gente. Sabemos que ha entrado, o parece que va a entrar en escena Biosyn, la antigua empresa competidora, competencia directa de InGen desde la primera película. De hecho, no los hemos vuelto a ver de manera explícita desde la primera película. Cuando vimos cómo Doxon estaba pagando a Dennis Nedry para que sacara los embriones de la isla, ahí era Biosyn la empresa que estaba detrás de todo esto y parece que ahora entra con fuerza. Y eso nos ha dicho que habrá como más empresas detrás de esta genética de dinosaurios, de esta creación de dinosaurios. Vimos a Manta Corp en Campamento Gretácico. Desconocemos por el momento si este nuevo dinosaurio, Sijicanotosaurus, o por ejemplo el Listrosaurus que vimos tiempo atrás en aquella imagen, que no es un dinosaurio, recordemos, es un sinápsido. Pero bueno, desconocemos si estas criaturas nuevas, si estos nuevos vertebrados extintos de la nueva película, serán creados por InGen, serán creados por Biosyn, si aparecerá Manta Corp como un campamento Gretácico, si será otra gente, en cualquier caso sabemos que ese es el panorama que tenemos. Que hay material genético de dinosaurios y otros vertebrados extintos en manos de más gente que InGen, que entra Biosyn en el panorama. Ya os digo, de momento no voy a comentar ninguna filtración, así que también cortaos un poco en los comentarios poniendo si esto he leído por ahí, que este no sé quién, y si Furanito y tal empresa. De momento no sabemos nada de manera oficial, todos son filtraciones, así que no voy a llegar a elaborar ninguna teoría basada en esas cosas. Voy a intentar ceñirme a lo oficial. Cuando haya un tráiler y cuando haya más material promocional, pues allí ya elaboraré mis teorías solo en base a lo que es oficial. Más que nada porque hay mucha gente a la que incluso le molesta ver los tráilers más avanzados por si le destripan la película. Entonces, destripar la película desde el inicio con material filtrado, pues no me parece de recibo. No creo que mucha gente quiera verse expuesta a tanta información. En cualquier caso, esto sí que tenía que comentarlo, porque ha sido una entrevista oficial que ha hecho Sam Neill en televisión. Y ya está. Y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas, sobre todo a todas las personas que me estáis apoyando, a que este canal siga adelante, a través de Patreon, o a través de donaciones, a través de los miembros del canal. También muchísimas gracias a todas las personas que me apoyáis simplemente, simplemente compartiendo los vídeos o comentándolos mucho. Ya sabéis que eso también me ayuda muchísimo a posicionarlos. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Como veis, hoy llevo puesta una sudadera de las que tengo creadas en el canal. Tenéis bajo de todos mis vídeos los enlaces al merchandising oficial. Y mil gracias a todas las personas que os estáis animando a haceros con vuestro propio merchandising. Mil gracias. Como sabéis, ahora mismo estoy en medio de una vorágine de muchísimo trabajo. No sé cuántos vídeos voy a poder poner de aquí a fin de año, porque tengo entre manos tanto la asignatura del máster, como un libro nuevo que tiene que salir el año que viene, como un museo que, como os dije en uno de mis vídeos, voy a tener que estar creando los contenidos expositivos de un museo. Ahora mismo es como que estoy hasta arriba de trabajo. Buscaré ratitos como este para grabaros cosas nuevas, buscaré ratitos para hacer directos, pero de verdad que muchas gracias por entender que ahora mismo no puedo estar volcado en el canal como he estado en otras ocasiones. Y nada, sin más, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Podéis dejarme todos los comentarios que queráis abajo, cuantos más, mejor. Darle un like, de verdad, que me ayuda también un montón. Suscribiros si es que no lo estabais a estas alturas, darle a la campanita y todo eso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!